... Buenas tardes, informa Visión 7, anuncio por parte del titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Banoli, lo escuchamos. Como ustedes saben, la nueva carta orgánica del Banco Central nos proporciona una serie de instrumentos para poder propender al cumplimiento de los objetivos del mandato múltiple que tiene en este Banco Central, esto es bregar por la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Y en este sentido, esta carta orgánica nos da los instrumentos de regulación y de supervisión que nos permiten poder regular las tasas de interés, los agregados y el crédito precisamente para poder cumplir con estos objetivos. Quería dar algunos datos respecto al comportamiento de las variables económicas y financieras de estos meses y de particularmente también los últimos datos. Y creo que en este contexto hay que destacar que a pesar de que todo este clima que se quiere instalar en estos días y en estas semanas, el comportamiento de las variables monetarias y financieras ha demostrado que es posible cumplir con estos objetivos múltiples que nos impone la carta orgánica y que es posible entonces conciliar la estabilidad con el crecimiento y el desarrollo. Y nos hemos preocupado en estos meses como directorio de poder trabajar sobre todas las variables que hacen a la estabilidad, al crecimiento, tanto desde el punto de vista de la política monetaria, como desde el punto de vista de la regulación financiera, como desde el punto de vista de la supervisión que la superintendencia de entidades financieras realiza. Todas estas acciones configuran una política pública que vuelvo a destacar, está coordinada con otros organismos de gobierno para poder cumplir con estos objetivos. Y lo cierto es que a lo largo de estos meses pudimos consolidar una trayectoria donde lo que propusimos desde el primer momento que es de tratar de darle un rendimiento y a una seguridad a los que ahorran en moneda nacional, esto se puede hacer sostenidamente en el tiempo. Como ustedes saben, a los pocos días que asumí en el Banco Central y que asumió gran parte de este directorio, se estableció una medida que estableció un piso de tasa de interés para los depósitos, precisamente para evitar que la volatilidad de los mercados financieros y algún comportamiento también de algún sector financiero que ajustaba a la baja a los depósitos en un contexto donde se quería instalar, digamos, la posibilidad de una devaluación, vaya en contra del ahorro de quienes querían ahorrar en moneda nacional. Y todos sabemos los efectos perversos sobre los depósitos, sobre el crédito y sobre la actividad económica y en general sobre la estabilidad y el crecimiento que conlleva precisamente esos comportamientos. Así que particularmente esa medida, junto a haber aumentado también la garantía de los depósitos y tener una superintendencia de entidades financieras que firmemente controle las actividades en el mercado cambiario para evitar delitos y para evitar infracciones, configuraba una estrategia integral sobre todos estos problemas. Y lo cierto es que si tomamos entonces estos 9 meses, aún tomando estos días, hay algo importantísimo que no venía pasando y es que quien tomaba la decisión de ahorrar en nuestra moneda en distintos instrumentos, ya sea en instrumentos bancarios, también en instrumentos del mercado de capitales, ha tenido un rendimiento superior a alternativas en moneda extranjera. Este fue nuestro compromiso, esto fue lo que en coordinación con el Ministerio de Economía y otros organismos nos propusimos como objetivo precisamente para poder consolidar esta trayectoria y este proceso de recuperación de la economía en un contexto internacional que todos sabemos genera condiciones que exigen además políticas anticíclicas que puedan compensar estos efectos deflacionarios y volátiles que vienen desde el plano internacional. En ese contexto, una variable importante ha sido la recuperación de las reservas internacionales, que han obtenido prácticamente 6.000 millones de dólares desde el mes de octubre. Tanto ayer como hoy hemos logrado un nivel que supera niveles de más de dos años atrás y que pudimos cerrar el año pasado por primera vez después de tres años con aumento de las reservas. Y esto también fue acompañado también y aún tomando datos de los últimos días y a pesar de todas las versiones cambiarias que se han querido instalar, con un aumento sostenido de los depósitos a plazo fijo, tomando el total mayoristas y minoristas que han superado el 41%. Vamos a desagregar esto ahora y ver también algo importante, cómo hubo también un fuerte crecimiento, más de dos puntos, si tomamos desde octubre para acá, de la participación de los depósitos a plazo en relación a los depósitos. Es decir, hubo un efecto de mayor confianza de los ahorristas argentinos y de los depositantes en general en términos de generar este círculo virtuoso que a su vez permitiera un crecimiento del crédito de la economía. Para ver la magnitud de este incremento, podemos ver acá, tomando en pesos constantes, salvo el último año que está nominal, cómo hubo una trayectoria muy superior, particularmente a partir de marzo, de los depósitos a plazo fijo que han superado, esto es tomando los depósitos menores a un millón de pesos, claramente está trayectoria, digamos, superior al 40%, muy superior a la performance del periodo 2011-2014. Y todo esto también, esta mayor participación de los depósitos, fue acompañada también por una recuperación importante del crédito, particularmente ya el crédito que venía hace unos meses creciendo en niveles por debajo del 20%, se ha recuperado. Y si tomamos junio de 2015, la tasa de crecimiento de los créditos está en el orden de 27,4%, lo que marca una recuperación y es consistente con una serie de datos de actividad que se han ido conociendo en estos días, particularmente el aumento de la inversión de casi un 4% del mes de junio, el espectacular aumento de la construcción también en niveles que superan holgadamente los dos dígitos, todo esto es consistente entonces con un aumento del crédito. Por otro lado, uno puede ver que el sistema financiero argentino es sólido a partir de distintas políticas que se han tomado en estos últimos 12 años después de la crisis del 2001, tiene un patrón de solvencia y también de rentabilidad importante que se distingue notoriamente de otros periodos de la historia argentina, donde la fragilidad del sistema financiero se transmitía a la economía real y viceversa. Por eso en un aumento marcado que hubo de la liquidez de las entidades en estos últimos meses, con una pequeña caída el mes pasado, que se corresponde en realidad con el fuerte crecimiento del crédito y donde las distintas iniciativas y políticas públicas como ahora 12 y también las medidas que el Banco Central ha desarrollado, creo que es muy importante, hace pocas semanas presentamos públicamente el nuevo semestre de la línea de crédito productivo que tuvo un crecimiento fundamental en los últimos 3 meses y que estamos también viendo para este segundo semestre de 2015, también con una perspectiva de una fuerte expansión del crédito a las pymes particularmente y también a distintas actividades para poder impulsar y darle más vigor a este proceso de crecimiento de la economía en este contexto deflacionario global. Es por eso que para reforzar en este marco donde está aumentando el crédito y donde la volatilidad financiera internacional se mantiene sostenida y donde también por distintas circunstancias que tienen que ver con esta volatilidad internacional, con todas las especulaciones que se quieren instalar a caballo de las próximas elecciones, es que el directorio del Banco Central ha tomado una serie de medidas en el día de hoy que establecen básicamente 3 o 4 puntos que voy a detallar a continuación que tienen que ver con fijar un nuevo piso para la tasa de interés que los bancos tienen que pagar a los depositantes, estamos básicamente, ahora lo van a ver en la próxima gráfica, aumentando los coeficientes en relación a la tasa de las letras que emite el Banco Central, la LEVAC, para establecer un piso más alto que va a ser creciente en función del plazo que de los depósitos, o sea, claramente en términos de generar un sistema financiero más sólido que propenda un crédito de mayor largo plazo, es que es importante generar los incentivos para que los ahorristas gradualmente, como vienen haciendo a lo largo de estos meses, vayan extendiendo el plazo promedio de los depósitos. También estamos aumentando, como ustedes saben, en el mes de octubre del año pasado, fijamos un piso de 350.000 pesos por persona como límite para los depósitos con esta tasa mínima garantizada. Bueno, en el día de hoy hemos decidido aumentar a un millón de pesos el umbral que corresponde a los depósitos minoristas que van a tener la tasa mínima garantizada ligada a la LEVAC, esto es llevándolo al nivel de, digamos, los depósitos de un millón que ajustan por la tasa BADLAR. Con lo cual, los depósitos minoristas hasta un millón de pesos van a tener esta tasa que van a ver que es significativamente más alta que la de la tasa BADLAR. Y por otro lado, también, un tercer efecto tiene que ver, la medida del mes de octubre alcanzaba solamente a los depósitos que invertían las personas físicas. Estamos ampliando ahora esta medida también para las personas jurídicas, con lo que esto implica un aumento sustantivo en términos de la rentabilidad que los inversores argentinos y particularmente las empresas y las pymes van a tener a partir de que van a poder, entonces, tener sus inversiones a tasas mayores. Este conjunto de medidas que estamos disponiendo van a entrar en vigencia a partir del próximo lunes, para dar tiempo que los bancos puedan ajustar sus sistemas para que en todas las renovaciones de plazos fijos y en los nuevos puedan ya configurar las nuevas tasas y las referencias. Y por otro lado, también, estamos disponiendo a partir de esa fecha un incremento de las tasas de interés de pases. Las tasas de pases son las tasas a las cuales el Banco Central regula la liquidez, tomando fondos del sistema financiero y prestando. Esto, de alguna manera, alinea el corredor de tasas de interés que regula el Banco Central y, de alguna manera, tiende a estabilizar y a reducir la volatilidad de las tasas de interés que operan en el mercado interbancario, que en estas últimas semanas han tenido volatilidad y que, de alguna manera, permiten que tenga niveles que, por un lado, garanticen la monetización y que, por otro lado, también no suban más de niveles razonables que conspiren la actividad económica. Acá hay que conciliar, entonces, niveles de estabilidad financiera y de demanda de pesos con crédito y actividad económica en este gráfico. Este tema más toda la actualidad de la Argentina y del mundo a las 20. Recuerda, edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego. ¡Gracias!